No, ya. ¿Se lo nos deja? No. ¿Te ha pasado? ¿Ase es a Rupi? A Rupi. ¿A la derecha? ¿Está aquí todo? ¿Eh? ¿Cómo está? Pero para ella no. ¿Para ella igual? ¿Así que lo ve? Ya lo ve ahí. ¿Eso es que se va a más, 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 más. ¿Eso es que va a enterrar? ¿No? ¿Ahora? ¿A dónde va? ¿Ahora? 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 ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Aquí? Déjalo. Tú déjalo ahí, ya lo repartió. ¿Tú déjalo ahí? ¿Pero di lo que es? ¿No malamente? No. ¿No? ¿No? ¿Aquí? ¿De esta hora? Sí, aquí ¿Aquí, coñones? ¿Qué sí? Aquí, una allá y una aquí No, tú vas bien porque así lo digas a la bachada ¿Aquí? Tortura